Estás en la estación Villa Domínico. Próxima estación Sarandí. Estás en la estación Villa Domínico. Estás en la estación Villa Domínico. Estás en la estación Sarandí. Estás en la estación Villa Domínico. Estás en la estación Villa Domínico. Próxima estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Estás en la estación Villa Domínico. 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 Tengo cimita cabacero, tengo cubeteras, tengo cimita cabacero, tengo franelas, tengo internuchador fili, internuchador frano, he buscado polos para la cantidad de electricidad, que tengo maestro. Después tengo así ganada, que es maestro. Es que esa para comprar más mercaderes y comprar a mi mañana y a la otra, pues yo no me quedé a otra, tengo cabacero. Ahí te voy a pesquis, mira con esto, pescita de peso pati, pescita de pesito pati. A ver, esta para comprar más. Este señorita, mirá, también tiene muy agujas con esta, voy a engañar. Ahí me pudo, me pudo en la bolita. Acá yo no pude agarrar mucho, pero puede, también se ir adelante con un que a otra. 60, 70, 80, 90, 40. 60, 70, 80, 90, 40. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estás en la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi.